DJ You're Crazy Oye esos lices Rodolfito Piano Se va el rato Me siento mujer bonita Todas me gustan a mi Se me ganó Santiago de Arras De boca de Macorís Me gustan las higüeyanas Las higüeyanas rocoeñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerto platea Me siento mujer bonita Todas me gustan a mi Se me ganó Santiago de Arras De boca de Macorís Me gustan las higüeyanas Las en baño no coheñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerto platea ¡Vamos! 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 Me siento mujer bonita Que todas me gustan a mi Se me siento mujer bonita Todas me gustan a mi Pero las que me enloquecen Pero las que me enloquecen Pero las que me enloquecen Que son las cintias de venir Pero las que me enloquecen Que son las cintias de venir ¡Ay, Bacachula! ¡Hay que trabajar! ¡Otra vez, Bacachula! ¡Ay, ay, ay! DJ no me lo quites Que es el primero que canto, oíste ¡Ay, lo dejo! La mujer de Montecriti Que te no le ganó a verdad La mujer de Montecriti Que te no le ganó a verdad Las maellas son ardientes Y de pura calidad Las maellas son ardientes Y de pura calidad Las maellas son ardientes Que hay de pura calidad Las maellas son ardientes Que hay de pura calidad ¡Ajá! ¡A raya la pitujo! ¡A raya! ¡Anonado! ¡A raya la pitujo! ¡A raya la pitujo! ¡A raya la pitujo! ¡Volando! ¡A raya la pitujo! ¡Arroya, Henry! ¡Feliz hoy! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York! ¡Oye, San Marcos! ¡Y Paco ya! ¡Miguel Cantado! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón! ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York! 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 ¡Miguel Cantado, escucha el acordeón de Nueva York!